Hola, buenas tardes, vamos a resolver una cuestión de BAU de la región de Murcia de julio de 2020 sobre la actividad científica, concretamente de análisis dimensional. Una expresión relativista con dos exponentes A y B que debemos de averiguar su valor. Vamos a ver en primer lugar lo que es la ecuación de dimensiones y sus propiedades. Una ecuación de dimensiones es una igualdad que nos permite expresar una magnitud cualquiera en función de una o varias magnitudes fundamentales. Para una magnitud cualquiera X, su ecuación de dimensiones se representa entre corchetes. Los símbolos que utilizamos de las magnitudes los vemos en la tabla. Las propiedades de la ecuación de dimensiones son varias. La primera, la ecuación de dimensiones de un número es su unidad. Una ecuación de dimensiones debe ser homogénea, es decir, a ambos lados de la igualdad deben haber las mismas magnitudes. La ecuación de dimensiones de una suma algebraica de varios términos no es igual a la suma de las magnitudes, sino que es igual a la magnitud de una de ellas. La ecuación de dimensiones del producto cociente de dos expresiones es igual al producto cociente respectivamente de sus magnitudes fundamentales. Y la ecuación de dimensiones de una potencia o una raíz de una magnitud es igual a la potencia o raíz de cada una de las magnitudes fundamentales que aparecen en la magnitud. Vamos a ver ahora un ejemplo de ecuación de dimensiones con la energía cinética. La energía cinética, como todos sabemos, responde a un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esa sería su fórmula y ahí debemos de obtener sus dimensiones. Un medio es un número, M corresponde a la masa y V corresponde a la velocidad. La velocidad es una magnitud derivada que corresponde a una longitud partido del tiempo. Por tanto, la ecuación de dimensiones de la velocidad sería L partido por T o L por T elevado a menos 1. Obtenemos que por la energía la ecuación es M por L cuadrado por T elevado a la menos 2. Vamos a aplicar lo aprendido en nuestra cuestión. Es una expresión de energía, por tanto la ecuación debe ser homogénea y a ambos lados de la igualdad debe haber magnitudes de la energía. La masa corresponde a la M, V y C son velocidades y la E es la energía que anteriormente hemos visto su ecuación de dimensiones. La ecuación debe ser homogénea, por tanto ese término debe ser igual a M L cuadrado de menos 2. Si sustituimos todas las dimensiones nos queda una expresión como esta. En el numerador no hay ningún problema y en el numerador tenemos una recta. Por tanto, hay que tener en cuenta que el segundo término de la recta debe tener la dimensión de unidad. Eso significa o va a implicar que B tiene que tener un valor de 2 para que matemáticamente las dos expresiones se simplifiquen y quede una unidad. Por otro lado, A debe también valer 2 para que coincidan las dimensiones de la parte izquierda con la parte derecha y la ecuación sea homogénea. Si aplicamos estas dos supuestos y sustituimos en la ecuación de dimensiones y vamos simplificando, vemos que al final queda la ecuación de dimensiones de la energía consiguiendo de esta manera que la expresión sea homogénea dimensionalmente. Y aquí acaba la cuestión.